Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre la biblioteca personal de Jorge Luis Borges. Muchos creen que es una lista de libros que Borges hizo por iniciativa propia para contarnos cuáles eran sus libros favoritos. La verdad es que una editorial le pidió a Borges que hiciera una selección de 100 libros para ellos poder editar esos libros y formar una colección que iba a llevar por nombre Biblioteca Personal Jorge Luis Borges. Me parece fantástico. Y Borges fue eligiendo esos libros. Y además él iba a realizar el prólogo de cada una de esas ediciones. Fantástico. Lamentablemente Borges murió antes de seleccionar todos los libros y solamente llegó hasta el número 75. Bueno, esto en apariencia. Lo que sucede es que en realidad Borges eligió 68 libros. Seleccionó 68 autores. Pero algunos de esos textos que eligió requerían más de un tomo. Es decir, algunos volúmenes tienen dos tomos. Entonces la colección pasa de 68 a tener 75 libros físicos por eso. Y también en algunos textos Borges no solamente elige un título por autor, por ejemplo una novela por autor, sino que a veces elige tres textos, tres novelas cortas y las coloca en un mismo volumen. También tiene todas esas características esta colección. Además, los últimos dos libros seleccionados por Borges no los alcanzó a prologar. Es decir, llegó hasta el prólogo del libro 66. El 67 y el 68 no alcanzaron a tener el prólogo de Borges. Pero igualmente la editorial los sacó y los editó y están en la colección. Existen. Es muy bonita toda esta historia. Bien, esta colección que Borges selecciona trata de no hacerla en base a características académicas, sino a preferencias personales. Él llamó esta biblioteca como biblioteca de preferencias. En sus palabras dice que es una selección de libros para el goce del lector. Por lo tanto, los libros de esta colección no son necesariamente famosos, ni los más conocidos, sino algunos de los más esenciales para su vida. No vamos a encontrar libros como el Quijote, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Borges no quiere darle énfasis a libros muy conocidos, sino que quiere dar a conocer, sacar a la luz tesoros desconocidos. Esa es la idea de esta colección. Y yo, al editar este video y al ir revisando cada uno de los libros, encontré muchos libros interesantes que agregué a mis futuras lecturas pendientes. Y en este video vamos a revisar cada uno de esos libros, de los 68 libros, que en realidad, cuando veamos que algunos tienen dos tomos, va a crecer la lista hasta llegar a 75. En su mayoría son novelas, cuentos, es ficción en la gran mayoría de esta lista. Pero también hay espacio para la historia, para la religión, para la psicología y también para la filosofía. Es muy variada esta selección en ese sentido. Bien, creo que dije todas las características de esta colección. Y ahora vamos a revisar cada uno de los libros que la componen. Olvidaba mencionar, este dato les puede servir, les puede interesar, que todos los prólogos de estas ediciones, la editorial Alianza los reunió en un mismo texto y lo publicó con el título de Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges. Así que si les interesa conocer los prólogos y los títulos que hay en esta biblioteca, lo pueden encontrar en ese libro. Tengo un poco de sol de fondo porque estoy grabando un poco tarde, pero el primer volumen de la colección Biblioteca Personal Borges es Cuentos de Julio Cortázar. Borges quiso que el primer número de la colección fuera de los cuentos de Cortázar. A él le encantaba que los personajes de este autor parecieran vivir en nuestro mundo, en nuestra realidad, sin ningún problema. Que estuvieran llenos de trivialidades, una vida trivial. Que pudieran ser personas que tú te podrías encontrar por la calle, pero que después Cortázar, a través de lo fantástico, irrumpe y rompe sus realidades. Así que a Borges le encantaba Cortázar y quiso que fuese el número uno en esta colección. En el número dos tenemos los Evangelios Apócrifos. A Borges le interesaba que estos textos no se perdieran. Él dice en su prólogo a esta edición que sin importar nuestra religión, si creemos o no en Cristo, es una de las figuras más importantes de la humanidad. Y estos textos, que tienen algunas variaciones con respecto a los canónicos, no deberían perderse. Claro, tienen algunas variaciones, pero no contradicen a los textos canónicos. Y eso es muy importante. Así que Evangelios Apócrifos en el número dos. En el número tres tenemos a Franz Kafka, con un volumen que Borges conforma con sus relatos breves. Yo tengo los relatos breves de Kafka aquí, pero al texto Borges le suma América. Esa sería la elección de Borges para Kafka. Y de él dice, Kafka fue el gran escritor clásico del siglo XX, un transmutador de circunstancias y agonías en fábulas. En el número cuatro de esta colección, tenemos a Hilbert Kate Chesterton, con La Cruz Azul y otros cuentos. Yo no tengo específicamente la edición de Borges, pero en estos relatos del padre Brown está La Cruz Azul. Es el primer cuento que aparece en este compendio que yo tengo. Y también hay otros cuentos de Chesterton, así que lo utilizo como referencia. Bien, a Borges le gustaba de Chesterton la naturaleza fantástica y visual de sus enigmas. Recordemos que Borges era muy fan del relato policial y Chesterton era un maestro. ¿Qué le gustaba? Que parecían ser enigmas sobrenaturales, pero que su solución siempre terminaba por ser razonable. En el número cinco de la colección, aparece Wilkie Collins con La Piedra Lunar. Y curiosamente es el primer autor que aparece en la colección con dos volúmenes. Aquí, igual que yo, La Piedra Lunar se dividió en dos tomos. En dos tomos. Pero es un mismo autor y una misma novela. Para Borges, La Piedra Lunar es más que una clásica novela policial. ¿Por qué? Porque sus personajes no solo funcionan como piezas del engranaje del misterio, sino que Wilkie Collins los hace humanos, los desarrolla, les da humanidad. Además de contar esta novela a través de las miradas de diversos personajes. Es decir, no solamente los humaniza, sino que utiliza sus perspectivas, múltiples perspectivas, de un mismo hecho. Y eso hace de esta novela algo diferente en el plano policial y enigmático. Muy buena esta novela. En el número 6 tenemos a un autor llamado Maurice Maiterling que Borges selecciona de él el ensayo La Inteligencia de las Flores. Un texto que a través del asombro por el mundo vegetal humaniza y reflexiona a través del ensayo, de la técnica del ensayo, el mundo natural. Este autor ganó el premio Nobel en 1911. Este texto me llama muchísimo la atención. En el número 7 de la colección está Dinubusati con El desierto de los tártaros. Una novela que yo tengo una reseña en el canal y que Borges incluyó en esta selección para la colección Biblioteca Personal. Dinubusati es, según Borges, uno de los grandes autores del siglo XX y El desierto de los tártaros es su gran obra maestra, cuyo tema central es la postergación indefinida y casi infinita de una esperada batalla. Seguimos con esta lista, con esta colección. Vamos al número 8 con el autor Henrik Ibsen y Borges elige dos títulos de este autor para conformar este volumen que es Pir Gint y Heda Gaebler. Henrik Ibsen es dramaturgo y poeta noruego y las dos piezas que elige Borges para este volumen son piezas que Borges resalta en el prólogo su poder imaginativo y fantástico un poder imaginativo y fantástico tan esencial como lo realista es, en palabras de Borges, Pir Gint la obra maestra de este dramaturgo. Bien, vamos al número 9 El mandarín del autor portugués José María Eca de Queiroz Novela corta donde su protagonista cae ante la tentación del demonio pero que luego se arrepiente y busca enmendar el daño que causó. Número 10 El imperio jesuítico del autor argentino Leopoldo Lugones que se trata de un ensayo histórico encargado al propio Lugones por el gobierno argentino en 1903. Número 11 Los monederos falsos del autor francés André Guide ganador del Nobel en 1947 obra que rompió con la tradición de la novela lineal incorporando diversos puntos de vista narrativos. Continuamos con la lista ahora vamos con el número 12 de esta colección colección slash lista H.G. Wells H.G. Wells por aquí tengo H.G. Wells ¿Dónde lo voy a colocar? Aquí ya vamos a poner aquí a modo de para que se vea ahí Ok, aquí solamente tengo El Hombre Invisible Bueno, la Máquina del Tiempo lo tengo un poquito más abajo El asunto es que para este volumen Jorge Luis Borges selecciona La Máquina del Tiempo y El Hombre Invisible Para él son historias que asemejan pesadillas que parecen tener un origen fantástico pero que su raíz se basa en lo científico En el prólogo afirma que las ficciones de Wells fueron los primeros libros que leyó y tal vez serán los últimos Qué bonito homenaje de Borges a H.G. Wells En el número 13 de esta colección aparecen los mitos griegos del escritor británico Robert Graves Se trata de un compendio de mitología griega que el autor estudia de forma cronológica y en el prólogo Borges dice que no se trata de un diccionario se trata de una obra que abarca siglos y que es imaginativa y orgánica Ahora vamos al número 14 de la lista y en este número bueno siempre digo lista pero es una colección recordemos eso es Los demonios de Fyodor Dostoyevsky a Borges Borges se sintió como en casa cuando leyó este libro él dice en el prólogo que hizo para la edición de este libro sentí que había regresado a la patria la estepa de la obra era una magnificación de la pampa sus personajes Bárbara Petrovna Estefan Trofimovich eran viejos argentinos irresponsables Borges se sintió como en casa con los demonios en el número 15 un libro que me llama mucho la atención matemáticas e imaginación de los autores estadounidenses Edward Keisner y James Newman y está ilustrado por Rufus Isaacs es un compendio de interesantes conceptos matemáticos quizá los más inusuales Borges dice en el prólogo las matemáticas y la imaginación no se contraponen sino que se complementan a Borges siempre le gustó mucho la magia o los enigmas de las matemáticas los juegos matemáticos vamos al número 16 está este volumen que está compuesto por el gran dios Brown extraño interludio y el luto le sienta bien a Electra textos que pertenecen al dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill que fue premio nobel de literatura y que con sus obras de teatro se caracterizó por explorar los oscuros rincones de la condición humana se fijan que en este volumen Borges incluyó tres textos o tres obras en este caso tres obras de teatro de un mismo autor bueno así lo vamos a ir encontrando a lo largo de esta lista a veces algunos textos tienen más de una obra de un mismo autor vamos al número 17 cuentos de Ise del poeta japonés Ariwara no Narijira que es básicamente una colección de 200 poemas breves que datan del décimo siglo de nuestra era es poesía lírica en el número 18 tenemos un libro un volumen que se editó con tres textos de Herman Melville Benito Sereno Billy Bat y Bartleby el escribiente que ya lo conocemos muy bien todos según Borges en el prólogo afirma que Benito Sereno es considerado por algunos como la obra maestra de Melville y otros dicen que Melville se propuso escribir deliberadamente un libro inexplicable no he leído Benito Sereno pero ahora que Borges lo recomienda de esa forma me llama mucho la atención en el número 19 del escritor perdón del escritor todavía estoy un poco resfriado y se me traba la lengua del escritor italiano Giovanni Papini que me lo han recomendado muchísimo en el canal Borges elige tres libros para conformar este volumen lo trágico cotidiano el piloto ciego y palabras y sangre siguiendo con la lista en el número 20 del escritor galés Arthur Meichen Borges selecciona la novela Los tres impostores que para él es la obra maestra de este autor pero es la menos conocida este autor Arthur fue discípulo de Stevenson y estructuró esta novela corta con capítulos que cuentan historias particulares que se entrelazan interesante novela en el número 21 está Fray Luis de León uno de los poetas más destacados del renacimiento español y Borges de él selecciona interpretaciones del cantar de los cantares y las exposiciones del libro de Job este texto este volumen esta edición es de esas ediciones con dos tomos salió doble esta edición así que cuenta como dos como dos libros pero es un solo tomo es que es muy extenso el contenido así que se publicó en dos tomos en el número 22 ya tenemos a Joseph Conrad Conrad Borges selecciona de él de este autor para un mismo volumen dos de sus libros el corazón de las tinieblas y con la soga al cuello vamos bueno yo no tengo yo no yo no tengo con la soga al cuello pero tengo tengo el corazón de las tinieblas y que dice Borges del corazón de las tinieblas dice por aquí anoté lo que decía Borges en su prólogo son geniales los prólogos me leí todos los prólogos de Borges que Borges hizo a estas obras son muy buenos del corazón de las tinieblas dice es el más intenso de los relatos que la imaginación humana ha labrado maravilloso Borges ahí alabando a Joseph Conrad el siguiente en la lista es el historiador británico Edward Gibbon con el libro historia de la decadencia y ruina del imperio romano el siguiente es Un bárbaro en Asia del poeta y pintor belga Henry Meshaw en el número 24 tenemos a nuestro querido Oscar Wilde de este autor Borges seleccionó sus ensayos y diálogos y creo que también bueno dice bueno dice ensayos y diálogos pero cuando yo busqué imágenes de esta de esta edición de este volumen también aparece titulado como ensayos y artículos lo cierto es que yo no he leído los ensayos de Oscar Wilde así que quedé con las ganas de buscar porque he leído cuentos su obra de teatro una obra de teatro el retrato el retrato de Doyen Gray pero no he leído sus ensayos así que quedé con esas ganas de buscarlos en el número 26 a mi querido Germán Gese Borges selecciona el juego de los avalorios en el prólogo Borges dice cuyo título no es otra cosa que una larga metáfora del arte de la música su más extenso y ambicioso trabajo y es cierto es el trabajo más ambicioso de Gese en el número 27 Enterrado en Vida del novelista británico Arnold Bennett libro que Impedimenta ha editado que me parece genial porque lo podemos conseguir de una manera mucho más simple y que en la sinopsis bueno yo me dediqué a leer la sinopsis que tenía Impedimenta en ese libro dice una sensacional comedia de enredos suplantación y dobles identidades elegida por Jorge Luis Borges como parte de su biblioteca personal lo destacan ahí en la sinopsis la editorial Impedimenta que bonito que esté en Impedimenta así lo podemos comprar ok siguiente en el número 28 de la colección figura Historia de los animales del autor y profesor de retórica romano Claudio Eliano un libro sobre los hábitos de los animales y las moralidades de las que son ejemplos esos hábitos es lo que destaca Borges en su prólogo en el número 29 está Teoría de la clase ociosa otro libro que me interesa mucho Teoría de la clase ociosa del sociólogo y economista estadounidense Torstein Biblen perdón perdón mi pronunciación es un tratado de economía y sociología así también como una crítica a la clase ociosa que gasta dinero ostensiblemente Número 30 Las tentaciones de San Antonio de Gustave Flabert es entre un drama filosófico y un poema fantástico Borges dice en su prólogo que su personaje emula el viaje de Dante a través del infierno en el número 31 está la descripción del mundo o el libro de las maravillas también conocido así que Marco Polo dictó en latín a su compañero de cautiverio sobre sus viajes un libro sobre los viajes de Marco Polo en el número 32 de la colección está de Marcel Eschbop autor francés de él Borges Rescata Vidas Imaginarias libro que lo inspiró a escribir Historia Universal de la Infamia Borges resalta mucho en el prólogo a este autor que fue muy importante para él porque lo incentivó a escribir Historia Universal de la Infamia es importantísimo para él lo hace notar lo hace notar en el número 33 de la lista está el autor es el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw el enemigo público de Chesterton se llevaba muy mal Borges eligió para el volumen 3 para el volumen 3 de las piezas de teatro de este dramaturgo eligió Cándida la comandante Bárbara y César y Cleopatra bien siguiendo con esta lista de la colección biblioteca Borges para el siguiente volumen Borges selecciona dos piezas del escritor español del siglo de oro Francisco de Quevedo la fortuna conceso y la hora de todos es el primer texto que selecciona para este volumen y el segundo es Marco Bruto para el número 35 fiel a sus gustos Borges no podía dejar fuera la novela policiaca y para ello selecciona los rojos Red Maney del escritor o Red Maney del escritor inglés Eden Philpott en el número 36 el filósofo Borges selecciona al filósofo y teólogo francés Soren Kierkegaard con su libro Temor y Temblor considerado este autor el padre del existencialismo en el número 37 de esta lista está el escritor austriaco Gustav Meyrink donde Borges selecciona el golem que es considerado clásico de la literatura fantástica del siglo 20 quiero mucho este libro creo que está en una buena edición en alianza editorial en el número 38 está el escritor estadounidense Henry James y de él Borges seleccionó tres textos para un mismo volumen tres el primero es la lección del maestro el segundo es la vida privada y el tercero la figura en la alfombra en el número 39 de la lista también está incluido el historiador y geógrafo griego Herodoto con el título los nueve libros de la historia que podemos encontrar también en varios volúmenes en la editorial Gredos para el caso de la editorial Hispamerica editó este libro en dos tomos tuvo dos tomos porque es un poco extenso genial ya para el número 40 de la lista está nuestro querido Juan Rulfo con Pedro Páramo Borges dice algo muy bonito de Juan Rulfo en su prólogo para esta edición de Hispamerica bueno no la que estoy poniendo aquí sino la que editó Hispamerica pero yo la que pongo aquí es como referencia en su prólogo Borges dice es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura bellísimo homenaje a Pedro Páramo de Borges ya en el número 41 de la lista está relatos de Rudyard Kipling no hay un solo perdón Borges dice no hay uno solo de estos cuentos lo voy a tener que volver a leer porque estoy un poco trabado de la lengua no hay un solo de los cuentos de este volumen no hay uno solo de los cuentos de este volumen que no sea a mi parecer una breve y suficiente obra maestra me encanta lo que dice Borges por eso le seleccioné este fragmento que él incluye en su prólogo no hay uno solo de los cuentos de este volumen que no sea a mi parecer una breve y suficiente obra maestra cada uno de los cuentos de Kipling seleccionados aquí que selecciona Borges son para él pequeñas obras maestras me encanta y ojo ojo hay una preciosa edición de los relatos de este autor en acantilado les voy a dejar la fotografía ahí uy quiero quiero esa edición de acantilado ahora la quiero en el número 42 de la lista una obra maestra del horror gótico precursora del terror batek del escritor inglés William Beckford hay de este libro una preciosa edición en Valdemar que la estoy ahí colocando en la fotografía en el número 43 las venturas y desventuras de la famosa Moll Flanders de nuestro querido y conocido Daniel Defoe en el número 44 el secreto profesional y otros textos del autor francés Jean Coutou en el prólogo Borges dice este libro es acaso el menos conocido y el más grato de los muchos que le debemos consta más allá de los dogmáticos manifiestos una serie de sabias y sutiles observaciones sobre la misteriosa filosofía me gustó mucho esta parte del prólogo que Borges le dedicó a este libro este libro me llama muchísimo la atención me encantaría comprármelo como siempre Borges si se fijan está destacando libros no muy conocidos en el número 45 Los últimos días de Emanuel Kant y otros escritos del escritor y periodista británico Tomás de Quincy en el número 46 prólogo a la obra de Silverio Lanza del escritor español Ramón Gómez de la Serna ahora vamos al número 47 lo tengo por aquí atrás voy a editar porque lo tengo que sacar de ahí voy a hacer una edición rápida es las mil y una noches claro está yo lo tengo en dos tomos pero saqué solamente el tomo uno para no desordenar tanto el librero pero no es esta la edición que Borges recomienda no Borges recomienda las mil y una noches pero en la selección del francés Antoine Galland que fue el primer traductor europeo de las mil y una noches lo hizo en 1704 Borges prefiere una traducción más antigua es el bueno le decía que es el primer traductor europeo Borges en el prólogo dice no he incurrido en la moderna pedantería de elegir la versión más fiel he buscado la más grata de todas que que bonito que bonito como Borges aquí no está buscando la mejor traducción la traducción más fiel sino la que a él le pareció más grata me encanta me encanta esto ok siguiendo con la lista vamos ahora a un autor favorito de Borges Stevenson Borges rescata de él la colección de cuentos llamada las noches árabes y aparte de las noches árabes suma el cuento Markheim para conformar finalmente este volumen y resalta en el prólogo que Stevenson es uno de los autores más escrupulosos más inventivos y más apasionados de la literatura así que si quieren leer cuentos de Stevenson seleccionados por Borges aquí hay una una clara muestra bien siguiendo con la lista para el siguiente volumen Borges selecciona tres textos del novelista y ensayista francés León Bloy la salvación por los judíos la sangre del pobre y en las tinieblas en el número 50 para este volumen Borges dice en su prólogo aquí están dos famosos poemas de las literaturas asiáticas uno es el el Bhagavad Gita Bhagavad Gita que podemos que lo podemos traducir como el canto de Dios dice en el prólogo el nombre del autor es desconocido la otra pieza es la epopeya de Gilgamesh tal vez no solo cronológicamente es la primera de las epopeyas del mundo dice Borges en el prólogo sus páginas inspiran el horror de lo que es muy antiguo y nos obligan a sentir el incalculable paso del tiempo me encanta lo literario que es Borges para sus prólogos es como si nos estuviera contando uno de sus cuentos en el número 51 Borges recomienda los cuentos fantásticos del escritor mexicano Juan José Arreola en su prólogo dice que destaca su ilimitada imaginación regida por una lúcida inteligencia en el número 52 del escritor inglés David Garnett Borges selecciona tres textos para este volumen de dama a zorro un hombre en el zoológico y la vuelta del marinero en el caso de Garnett y tal vez en todos los casos dice Borges el argumento es lo de menos no le importa el argumento lo que realmente importa dice es el modo las palabras y las cadencias que lo refieren en el fondo el placer de leerlo más allá de lo que te está contando más allá de lo que te cuenta es el placer de leerlo la forma como lo hace en el número 53 de esta lista está por aquí lo tengo son los viajes de Gulliver bueno me gustaría una mejor edición pero es la que tengo están los viajes de Gulliver bueno Borges en el prólogo dice que el autor se había propuesto enjuiciar enjuiciar perdón todavía estoy un poco resfriado lo siento mucho se había propuesto enjuiciar al género humano el autor con este libro y dejó un libro de lectura infantil esto se debe al hecho de que los niños leen los dos viajes iniciales y omiten el resto de la obra una pena verdad es que así se han editado los viajes de Gulliver siempre siempre las dos primeras partes y el resto se olvida del crítico literario franco argentino Paul Groszak Borges selecciona crítica literaria en el prólogo dice fue un crítico un historiador y sobre todas las cosas un estilista en el número 55 del escritor argentino Manuel Mujica Lainez Borges selecciona la novela Los ídolos porque dice que en toda vasta obra suele haber rincones secretos en este caso Los ídolos obra menos famosa pero excelente de este autor argentino para el número 56 Borges no deja fuera de su selección una de las obras más importantes de la literatura medieval española el libro del buen amor del clérigo español Juan Ruiz un autor que fue contemporáneo para que nos ubiquemos de Chaucer y Boccaccio en el número 57 Borges también selecciona a la poesía completa del británico William Blake tenemos poesía tenemos a William Blake en el número 58 del novelista y cuentista inglés Hugh Wheypool seleccionó la novela la novela negra esperemos que pase el auto seleccionó la novela negra en la plaza oscura me encanta la novela negra así que me la anoto en el número 59 Borges rescata también la obra poética del escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada cuya poesía según Borges quedó relegada debido al talento de su obra en prosa a la calidad de su obra en prosa en el en el prólogo dice su admirable poesía ha sido borrada por una vasta obra en prosa que interesante que un autor escriba tan buena poesía pero que esté opacada por su propia prosa que genial ok en el número 60 los cuentos los cuentos de Edgar Allan Poe aquí yo tengo los cuentos completos de Edgar Allan Poe no podía faltar este autor verdad Borges en el prólogo dice la literatura actual es inconcebible sin Whitman y sin Poe me encantan esas sentencias que hacen es que tiene razón tiene toda la razón ya después lo arreglo lo vamos a dejar ahí el 61 la eneida de Virgilio en el prólogo Borges resalta Virgilio se propuso una obra maestra curiosamente lo logró aquí les voy a dejar una fotografía porque la podemos encontrar en Gredos me encanta esa editorial y entramos a la etapa final ya de esta lista de la colección de la biblioteca personal de Borges vamos al número 62 están los cuentos de Voltaire bueno yo leí cándido me encantó así que quiero leer todos los cuentos de Voltaire me los han recomendado muchísimo ustedes y les dejo una imagen de una edición preciosa que está en Editorial Ciruela uy qué joya qué joya me la quiero comprar en el número 63 de esta lista Borges elige un ensayo del ingeniero y escritor aeronáutico irlandés John William Doon sobre la precognición y la experiencia humana del tiempo ahí les voy a dejar la fotografía y el título de la obra en el número 64 tenemos ensayo sobre el Orlando Furioso del crítico literario italiano Atilio Momigliano ese es el 64 65 del filósofo y psicólogo estadounidense William James Borges selecciona las variedades de la experiencia religiosa se trata de un estudio de la naturaleza humana obra por la que se considera a este autor fundador fundador de la psicología de la religión es tan extensa esta obra que la editaron en dos tomos para la biblioteca de Borges para la biblioteca personal ahora vamos al último libro que sacó la biblioteca personal Borges con el prólogo de Borges este es el último prólogo que él alcanzó a escribir en el número 66 del escritor e historiador islandés Snorri Sturluson Borges selecciona la saga de Egil Skalgrimson que es un conjunto de obras en prosa de carácter histórico donde se narra la vida de célebres personajes y héroes tradicionales aquí es el último prólogo que escribe Borges pero aún así se publicaron los últimos dos títulos que él había seleccionado aunque sin su prólogo el primero es el problema del tiempo del filósofo inglés John Alexander Goon el problema del tiempo tiene como subtítulo estudio crítico e histórico es decir el problema del tiempo estudio crítico e histórico y el último libro de la colección y también sin prólogo el libro de los muertos de carácter anónimo y ahí Borges ya nos dejó ya no pudo seguir con esta lista extensa lista pero llena de títulos que no conocía títulos interesantes que me llaman muchísimo la atención espero que ustedes hayan podido encontrar algún título que les llamara la atención esa es la idea de estas listas que te proponen títulos que quizás nunca habíamos oído y te abre un poco el panorama literario ok espero que les haya gustado este vídeo les pido disculpas por la pronunciación de muchos de los apellidos de los autores soy pésimo en eso lo hago súper mal lo sé soy consciente de ello pero bueno no puede ser una algo que me que me impida hacer esto que me gusta mucho que es hablar de literatura aunque me cueste pronunciar los apellidos de los autores igual de todas formas bien la semana pasada no hice vídeo porque 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 estaba construyendo este vídeo que me costó mucho lleva no lo grabé en un solo día lo he grabado y lo he confeccionado a lo largo de dos semanas este vídeo tiene dos semanas de trabajo me lo pidieron y aquí está nos vemos la próxima semana no lo grabé no lo grabé no lo grabé no lo grabé